La doctora Ana Cecilia Montielo Antiveros, que es doctora en América Latina contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente coordina la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene por línea de investigación la historia de la cultura escrita en México. Después, en ese mismo orden, presentará Ramón Aureliano Arrancón, quien realizó estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde hace 22 años trabaja en la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. En el Instituto Mora ha trabajado como técnico académico en el Departamento de Procesos Técnicos y de Servicios al Público en el área de Referencia y Consultas Bibliográficas. Ha colaborado también dentro del Instituto Mora en labores de selección gráfica para diferentes publicaciones y exposiciones de difusión cultural. En la actualidad, apoya la selección gráfica de la revista Bicentenario, el Ayer y Hoy de México. También ha trabajado como bibliotecario en la Biblioteca de la Fundación Rafael Preciado Hernández y como ayudante de investigación iconográfica y documental para la Subdirección de Investigación y Colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Desde hace más de 10 años colaboró en la sección gráfica de la revista de difusión científica Ciencias, revista de divulgación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hasta el 2011. El doctor Pedro Ángeles es doctor en Historia del Arte y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura en la Licenciatura de Historia y en la Maestría de Historia del Arte de la misma facultad. Además, es autor de varios artículos especializados en arte colonial mexicano y coautor, entre otras, de las siguientes publicaciones. El catálogo de pintura del Museo del Carmen, el de libros de Cristóbal de Villalpando, los Pinceles de la Historia, el origen del Reino de la Nueva España, imágenes de los naturales en el arte de la Nueva España, siglos XVI al XVIII y la exposición conmemorativa 15 Aniversario, Museo de Arte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el antiguo Palacio del Arzobispado. Desde 1986 a la fecha, labora en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que coordinó desde el 2005 hasta el 2011. Actualmente participa en el proyecto Historias del Pincel, Metodología Interdisciplinaria para el Estudio de la Técnica Pictórica, Materiales de Observación en la Pintura de la Nueva España, coordinado por la doctora Elisa Vargas Lugo y financiado por el CONACYT. Jesús de Prado Ploumen es licenciado en Filología Hebrea con especialización en Árabe por la Universidad Complutense de Madrid, tras haber pasado un año como estudiante Sócrates Erasmus en la Universidad de Cambridge. Posteriormente pasó un año en el Instituto Bourguiba de Leng, de Val de Túnez, donde obtuvo un diploma en lengua árabe estándar moderna y donde igualmente estudió el vernáculo local. En el 2004 obtuvo su primera maestría, un diploma de estudios avanzados en estudios semíticos por la Complutense de Madrid, a continuación cursó otra en estudios jurídicos judíos especializados en ley judía en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. A finales de 2005 llegó a París donde cursó una tercera y última maestría en estudios medievales en Lecol Praté de Haute-Estud, a la que participaba en los trabajos preparatorios del nuevo catálogo científico de manuscritos herdeos de la Biblioteca Nacional de Francia. Su doctorado, redactado en francés y realizado en Cotutela con Lecol y la Sorbona de París y la Universidad Complutense de Madrid, se centró en el estudio codicológico y paleográfico de los manuscritos hebreos del hebraísta converso castellano Alfonso de Zamora. Ha participado y participa en diversos proyectos de investigación en Europa. En la actualidad forma parte del proyecto Books Within Books con base en la Ecole y financiación internacional que busca catalogar fragmentos hebreos reutilizados como encuadernaciones localizados en bibliotecas de toda Europa. Y en el proyecto INSEE se fará con base en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de París de estudio de las fuentes judías bajo medievales en la Península América. Muchísimas gracias a todos por aceptar esta presentación. Bienvenidos. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, no hace falta decir quién es la autora, con eso comienza mi texto, pero en este escenario eso sobra. Más allá de sus datos curricurales, quienes conocemos el trabajo y la trayectoria de la doctora García, sabemos que es no sólo un experto en el conocimiento del libro antiguo, sino sobre todo es un amante del mismo y una férrea defensora de su estudio y valoración. Sus investigaciones sobre el patrimonio documental son la base firme sobre la que se yerguen sus aportaciones respecto al amplio y fascinante mundo del libro antiguo. En esta ocasión, estamos aquí para presentar secretos del estante de elementos para la descripción bibliográfica del libro antiguo que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información el año pasado. Se trata de un volumen, 473 páginas, en las que la autora nos comparte generosamente y sin reservas los secretos que le han enseñado, cito, esos viejos amigos, que a pesar del polvo y el olvido, tienen entre sus páginas una batalla pendiente por librar. Secretos, como le llama la autora cariñosamente a su obra, es el resultado de años de convivencia con libros antiguos en distintos fondos nacionales y extranjeros. Entre los primeros destacan la Biblioteca Nacional de México, el Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Biblioteca Palafoxiana, la Lafragua y la Eusebio Francisco Quino. Entre los segundos, la Biblioteca Nacional de España, la British Library y la Biblioteca Nacional de Francia. Secretos es también una amplia reflexión sobre el problema de la salvaguarda de estos bienes culturales y patrimoniales y tal vez lo más importante, es una contribución concreta y viable para la solución de esta problemática. La autora pone el dedo en la yagua cuando nos hace ver que no es posible custodiar lo que no conocemos, que no se puede valorar, apreciar, estimar y por ende transmitir en las mejores condiciones lo que no comprendemos. Es este el triste caso de muchas de las bibliotecas con fondo antiguo en nuestro país y por supuesto también en el resto de América Latina. No saben lo que tienen, mucho menos lo saben cuidar. No se puede preservar lo que incluso ni siquiera sabemos que tenemos. Partiendo de esta premisa, basándose en una amplia comprensión de los objetos librarios, así como en un sólido conocimiento de la tradición bibliográfica hispanoamericana, la autora propone un modelo para la descripción bibliográfica del libro antiguo que ayudará en gran medida a resolver o por lo menos paliar esta situación. Dicho modelo es expuesto y explicado detalladamente por la autora. Esos son los secretos que nos confía la doctora García. La obra está dividida en ocho capítulos, seguidos de una extensa bibliografía, en la que se sustentan tanto las disertaciones de la autora como su propuesta de trabajo. En los primeros tres capítulos se argumenta la importancia de la descripción bibliográfica del libro antiguo y se expone la problemática del registro bibliográfico. El capítulo cuarto es un amplio recorrido por la tradición bibliográfica hispanoamericana, una especie de estado de la cuestión que justifica ampliamente la necesidad, por no decir urgencia, de contar con un modelo homogéneo de descripción bibliográfica e incluso catalográfica. Un modelo que sea lo más completo posible, entendido por completo, que incluya tanto los valores textuales, aquellos derivados de la materialidad de los libros, como los valores históricos, patrimoniales, aquellos que adquirieron con el paso del tiempo, de cada uno de los objetos librarios descritos. Es decir, un modelo que permita dar cuenta de la unicidad de los ejemplares custodiados en los distintos fondos y bibliotecas y que por lo tanto reconozca todo su valor patrimonial. La intención es que las bibliografías resultantes se conviertan en un eficaz instrumento de control sobre el patrimonio bibliográfico y una valiosa herramienta de consulta para los investigadores. Como se deduce de lo anterior, la propuesta de descripción bibliográfica desarrollada por la autora solo es viable cuando se comprende a cabalidad la materialidad de los libros antiguos. Por ello, el capítulo 5 expone con todo detalle el proceso de manufactura de los libros impresos en prensas de tipos móviles, aquellas que emplearon la misma tecnología que usara Gutenberg. En el mismo tenor, el capítulo 6 describe minuciosamente la estructura física de estos libros. Estos dos capítulos son, a mi juicio, una de las explicaciones más completas y claras que existen en lengua castellana de cómo se fabricaban los libros antes del advenimiento de la producción industrial y por qué son como son. Una vez expuesto todo lo anterior, en el capítulo 7 se desarrolla la propuesta de representación bibliográfica ofreciendo numerosos y claros ejemplos de cada uno de los elementos que le integran. Aquí cabe señalar otro mérito del trabajo, la buena pluma. El estilo fluido del texto logra ser comprensibles para el neófito los que podrían parecer áridos fundamentos de la bibliografía material. Finalmente, el capítulo 8 es una disertación sobre las interpretaciones de la norma ISBDA y su utilidad para describir al libro antiguo a cargo de Cristina Herrero Pascual, quien enfatiza que la ISBDA es una norma pensada y diseñada para la catalogación y no para la descripción bibliográfica de estos materiales. Se trata de una norma que puede responder a las necesidades de codificación que requiere el uso del formato MARC en los catálogos automatizados. Esta última reflexión se antojaba indispensable en una propuesta de esta naturaleza. ¿Por qué otro modelo de descripción bibliográfica para materiales antiguos si hay una norma internacional estandarizada? La respuesta es clara después de leer Secretos del Estante. Por último, solo me resta decir que la salvaguarda del patrimonio documental es una de las razones de ser del profesional de la información y estoy segura que Secretos del Estante será una herramienta muy útil para el cumplimiento de tan alta responsabilidad. La autora nos advierte que la tarea no es sencilla y que solo podrá llevarse a cabo como un trabajo colectivo que emprenda la comunidad de bibliotecarios y profesionales de la información quienes con un profundo sentido ético asuman este compromiso. Bienvenida sea esta obra que si bien señala problemáticas, también ofrece soluciones en un contexto en el que las políticas culturales de nuestro país, en caso de existir, no han mirado y mucho menos atendido el patrimonio libresco. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, hoy Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y a la doctora Idalia García Aguilar, la invitación para comentar el libro Los Secretos del Estante, Elementos para la Descripción Bibliográfica del Libro Antiguo. Hace más de un año, en la presentación de Books y Revista de Bibliofilia, que por cierto les recomiendo ampliamente, señalé lo que a continuación citaré y que se aplica también para el libro que hoy comentamos. ¿Cuál puede ser la pertinencia de una publicación de este tipo en el escenario actual de la cultura escrita, del patrimonio documental, en el contexto de las llamadas nuevas tecnologías de la información, de bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera? Considero que, entre otras respuestas, está la eficacia del libro como invento y objeto de transmisión cultural. Sin duda, el libro antiguo, como se ha expresado en repetidas ocasiones, otorga volumen a la memoria. Pero no sólo ella, pues como señaló el historiador Roger Chartier, la historia de la lectura enseña que esta, y cito, se transformó a través de una práctica cada vez más silenciosa, solitaria, que borró los momentos compartidos alrededor del escrito y que borró la lectura colectiva en voz alta, las reuniones familiares, las asambleas amistosas, los compromisos militantes. En un mundo en que la lectura se identifica con la relación personal, íntima, privada con el libro, es decir, el texto, o bien con la conversación sin la presencia de la red. La biblioteca, por ejemplo, y no sólo ella, sino también ciertas publicaciones como la que hoy nos ocupa, debe multiplicar las circunstancias y las formas que permiten que los lectores se encuentren alrededor del patrimonio escrito, de la creación intelectual, de las experiencias estéticas, de este modo pueden contribuir a construir un espacio público y crítico que necesitan las sociedades contemporáneas. Hasta aquí la cita. Esta publicación como espacio de reflexión contribuye a recobrar a los textos antiguos en su contexto histórico y material en que fueron elaborados, desentrañar secretos, como algunas particularidades de los impresos no hispanos, por ejemplo, o recordar otros, que nos ayudan a agruparnos alrededor del patrimonio documental y a entenderlo mejor para el caso particular del libro antiguo. Comparto lo dicho por el doctor Pedro Ángeles Jiménez cuando señala que la presentación de un libro debe ser fundamentalmente una reflexión que invite a leerlo más que una reseña crítica, pero también toda lectura posibilita a otra y en algún momento puede ser alguna utilidad a transmitirla a otro escuche. Entonces, ¿qué más puede encontrar el lector en secreto del estante? El leímotivo. Todos los textos colocados como epígrafes son del escritor Enis Batur. El tiempo me mostró el lado oculto de los estantes de la biblioteca. Durante años la doctora Hidalia García ha reflexionado sobre el patrimonio documental en México y en particular sobre el caso del libro antiguo. En este libro el lector encontrará un leímotivo a través de sus páginas, como señala Pedro Ángeles en su breve y bello liminar. ¿Cómo imaginamos, dice Pedro, un registro bibliográfico que sea mecanismo de control patrimonial y al mismo tiempo permita representar todo el valor cultural que subyace en cada volumen de fondo antiguo? En sus 426 páginas se responde a tal interrogante. Pero, al adentrarse en este libro, continúa Pedro Ángeles, también el lector apreciará una carta abierta y un llamado, no sólo a revisar las valiosas tradiciones formadas a partir de nuestra experiencia e historia institucionales, sino también a enfrentar las metodologías que, particularmente en el terreno del libro antiguo, pero que se pueden expandir al registro de toda obra con valor patrimonial, se desarrollan en el camino de modelos normalizados. Después de todo, nunca hay que olvidar que patrimonio es aquello que podemos responsablemente cuidar, procurar, organizar, describir, catálogar y estudiar. Responsabilidad abierta para quienes tenemos parte y habremos de esforzarnos en cumplir lo mejor posible esa compleja tarea. Sea pues, el reto está lanzado. La odisea del registro. El futuro no nos ofrece una ruta menos frágil que el pasado. Como en muchos otros textos, un buen índice suele también ser un buen resumen del libro que describe. Este caso no es de excepción. Es un libro que habla de libros, pero antiguos. Sin embargo, no únicamente utiliza las obras de referencia, de repertorios bibliográficos, la literatura especializada, los catálogos electrónicos, etc., sino que analiza numerosos ejemplos de libros antiguos. Mención especial merece el acervo de la biblioteca Eusebio Quino de la Compañía de Jesús y otras bibliotecas con ejemplares antiguos que han servido para sustentar esta investigación. Por ello menciona Hidalia García en su introducción. Nos sumamos al objetivo de Julián Martín Abad en su imprescindible Los libros impresos antiguos, Valladolid 2004. Queremos, y considero que lo consigue, nos dice la autora citando a Abad, mostrar los aspectos sobre los que conviene que tenga alguna noticia quien tome en las manos un ejemplar de una edición antigua y sienta la necesidad de conocerlo. De su conocimiento derivará el disfrute de ese objeto manufacturado, ciertamente singular. Conociéndolo podrá sentir en las mejores condiciones ese testimonio que ocupa una situación precisa en la historia de la transmisión de un determinado texto o de un documento, que igualmente puede ser más o menos esencial para una investigación de carácter bibliográfico o histórico. Mencionaremos los tópicos analizados para formarnos una idea más detallada de los límites temáticos trazados en secretos del estante. Después de eliminar la advertencia del lector, sigue la introducción a la problemática del registro y las aportaciones de la bibliografía material. Sigue la importancia de la descripción bibliográfica del libro antiguo y el valor patrimonial del llamado bien bibliográfico. Hasta aquí llevamos tres capítulos. El cuarto aborda la representación bibliográfica del libro antiguo en México donde se estudia la tradición bibliográfica y se analizan los modelos bibliográficos y catalográficos. El capítulo 5 describe la manufactura de un libro antiguo. El sexto se dedica a la estructura material del libro antiguo. A su vez, este capítulo se subdivide en dos centros apartados. La descripción bibliográfica, el valor textual, y la descripción bibliográfica del ejemplar o el valor patrimonial. El capítulo 7 contiene la propuesta para la descripción bibliográfica del libro antiguo que incluye modelos de descripción para los siglos XVII al XVIII. El octavo capítulo es un estudio de la doctora Cristina Herrero Pascual, Interpretaciones de la Norma y CBDA, que incluye numerosos ejemplos. El capítulo 9 es la bibliografía utilizada y el 10 cierra con el índice de las ilustraciones reproducidas. Por lo que se escucha, es una obra muy amplia. Pero, esta humilde obrita, dice la autora en la advertencia, y sin falta de modestia, digo yo, no pretende ser exhaustiva ni mucho menos absoluta. Tampoco creemos que represente un círculo cerrado en el tema de la descripción del libro antiguo. Sin duda, existen múltiples modelos de registro para estos objetos que se han desarrollado en diversos momentos de la historia y procedentes de distintas disciplinas. Sin embargo, consideramos que para aquellos que son singulares o más representativos de alguna de sus características, se requiere de la elaboración de un registro que contenga prácticamente toda la información necesaria para distinguir un objeto de otro similar. Pasemos ahora a dos apostillas a secretos. Primera apostilla, donde se continúa con la odisea del registro y de la descripción bibliográfica. No sé hasta qué punto será cierta la extendida opinión, dice Batur, de que el libro es uno de los mejores amigos del hombre. En mi opinión, también podríamos considerar uno de sus peores enemigos. Pero los libros son uno de los puentes que alumbra, conducen y consolidan la amistad y la enemistad entre los seres humanos. Por eso, en la biblioteca con mayúsculas, puede verse cómo se crean clanes, tribus y sectas, y cómo se abren arterias entre jóvenes y viejos. A partir del segundo capítulo se inicia la odisea del registro. Es decir, se plantea una introducción a la problemática del mismo y las aportaciones de la bibliografía material para responder por qué es pertinente la descripción bibliográfica del libro antiguo. Continúa el periplo en la búsqueda que dé razón de las formas de representación del libro antiguo por estos parajes latinoamericanos, estudiando las formas de registro y las valoraciones culturales patrimoniales que subyacen en ellas. La carnada del anzuelo lanzado al océano de la red en la biblioteca hispana Betusta de Nicolás António. Algunos resultados de la pesca por catálogos nacionales arrojan, entre otros resultados, la diversidad en la comprensión de los objetos custodiados como conjunto y la denominación que la biblioteca hace de los mismos y una diversidad en el empleo de conceptos en la descripción catalográfica. Se observan además varios intentos que muestran un desconocimiento, deliberado o no, consciente o no, de proyectos regionales anteriores tendientes a la formación de un catálogo colectivo, sin mencionar otros temas sobre la correcta interpretación bibliográfica que señala la autora. Se estudia los alcances del concepto libro antiguo, aquellos que han sido producidos desde mediados del XV hasta principios del siglo XIX, es decir, una vez que ha terminado el periodo de los manuscritos y hasta que los procesos de producción industrial pueden ser caracterizados como modernos, para detenerse en el valor patrimonial del denominado bien bibliográfico. El concepto de libro antiguo como una noción sin cerrar y que no sólo atañe consideraciones cronológicas, sino que tiene implicaciones metodológicas jurídicas. Tema 1, discusión sobre la mesa, al igual que la categoría de bien bibliográfico. En su cuarta parte se analiza la representación bibliográfica del libro antiguo en México por medio de un repaso histórico sobre la tradición bibliográfica, entre comillas, en nuestro país relacionada a la descripción de los libros antiguos. Se observa un vacío metodológico, por decirlo de alguna manera, de una tradición interrumpida aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XX. Es necesario también reflexionar, podemos decir, historiográficamente, si atendemos a la pregunta, ¿por qué?, ¿cómo y cuándo?, si interrumpe esa tradición en el quehacer bibliográfico mexicano. Aunque existen algunas interpretaciones diseminadas en diversas publicaciones periódicas y tesis, todavía carecemos de análisis sistemáticos y globales. Por lo anterior se escogen y analizan 31 modelos bibliográficos catalográficos correspondientes a diversas publicaciones recientes que pondrán a la luz de la valoración del objeto libro antiguo, de la normativa internacional y de las nociones culturales y patrimoniales que se desprenden de ellas, mostrando sus alcances y limitaciones a la sombra de este vacío en la tradición bibliográfica mexicana. El quinto capítulo, incluida sugerencia del doctor General Amarca, describe en un compendioso resumen la manufactura de lo que hoy llamamos un libro antiguo, sin olvidar los aspectos de la edición, la emisión y el Estado, conceptos claves que hay que tener siempre presentes cuando de diferenciar ejemplares se trata. En la sexta parte, y a manera de primera gran síntesis de sus 209 páginas aproximadamente, se analiza la estructura material del libro antiguo o cómo conocerla para ser capaces de describirla puntualmente. De ahí su estrecha vinculación con el repaso de la anatomía del libro antiguo del capítulo 5. A partir del sexto ingresamos a la otra parte sustancial del texto, la descripción bibliográfica en sus dos vertientes, el valor textual y el valor patrimonial. Aquí es conveniente de nuevo que el amable lector retenga los elementos sustanciales que la autora desglose en el siguiente orden. Para la descripción bibliográfica en relación al valor textual, habrá que tomar en consideración la identificación previa o descripción breve del material, portada y piedra imprenta, marcas tipográficas, tamaño y formatos, asignaturas, paginación y foliación, tipo de letra y reclamos, los elementos decorativos y relación del contenido de la obra, es decir, los preliminares y el texto. Para el abordaje de los valores patrimoniales, no habrá que olvidar marcas de fuego, exlibris y sellos, anotaciones manuscritas y testigos, la encuadernación, el estado de la encuadernación, otros datos relevantes, la ubicación física del material y referencias bibliográficas y otros ejemplares. Probablemente muchos de los escuchas ya habrán recorrido recuerdos, anotaciones, observaciones de esos aspectos mencionados en su particular experiencia con esta clase de libros. Segunda postilla, donde únicamente se describe la propuesta del modelo bibliográfico de la autora, sin poder evitar el tránsito a través de Silla y Jaripli. Se puede observar una problemática, indica la autora, entre la catalogación y la descripción del libro antiguo, Esa sintomatología similar a un síndrome debería conducirnos a realizar un diagnóstico más detallado de esta cuestión. El modelo sugerido, pues, por la doctora Hidale García se encuentra integrado por los siguientes datos en este orden. Primero, descripción breve del ejemplar, encabezamiento. Dos, transcripción de los datos de la portada completos de forma cuásica similar. Tres, descripción física, formato, tamaño, colación, paginación o foliación y tipo de letras. Cuatro, relación detallada del contenido de la obra. Y cinco, las notas correspondientes a cada ejemplar descrito en la siguiente secuencia. Marca de fuego y ocellos, anotación manuscrita, indicar qué tipo, ubicación en hoja o folio exacto y transcribir si es relevante, elementos de ilustración a distinguir, capitulares, grabados, viñetas, etc. E indicar el folio o la hoja exacta de ubicación. Encuadernación, indicar tipo y características relevantes. Estado de la conservación, indicar qué tipo exacto de daño. Otras relevantes, errores de foliación, paginación, asignatura. Caja de texto, número de líneas, indicar si hay apostillas o glosas. También si el texto se encuentra en columnas y ubicación del ejemplar descrito, referencias bibliográficas y otros ejemplares localizados. Se indica la biblioteca y el número de orden en la misma, inventario o clasificación. Pero semejante odiseo nos encontramos al estrecho bordeado por dos escollos donde habitan Isila y Caribnis. Por allí, jamás pasó una arcación cuyos bibliotecarios pudieran gloriarse de haber escapado indemnes, pues Isila les arrebata con sus cabezas sendos hombres de la nave de Azulada Coruano. Más abajo, en el otro escollo, verás la divina Caribnis que sorbe el agua. Tres veces al día, la hecha afuera y otras tantas vuelves a sorberla de modo horrible. No te encuentres allí cuando la sorben. Debes, por contrario, acercarte mucho al escollo de Isila y hacer que tu nave pase rápidamente. El anterior modelo descrito más arriba, inspirado también en el estudio de numerosos libros, tanto europeos, avecinados por estas tierras o manufacturados en este continente, modelos que en palabras de Hidalia García debe sortear la aceptación conjunta por parte de actores involucrados en estos meresteres patrimoniales, bibliotecarios, bibliógrafos, investigadores que aprueban en los libros antiguos como fuente y hacer posible la identificación básica, dice, de un libro antiguo como el análisis bibliográfico, histórico y textual del ejemplar que se describe. Todo ello en un contexto bibliotecológico en el que se ha ido relegando poco a poco el problema del registro de bienes bibliográficos de naturaleza cultural, hasta dejar prácticamente desierta la reflexión sobre el registro de impresos antiguos. Aquí está quizás una de las seis cabezas de Sila. A su lado vemos otra cabeza más que asoma con su boca de abundantes y apretados dientes, es la necesidad de recuperar el valor académico del catálogo y del inventario. Sin embargo, es cierto que la complejidad y la ardua tarea que implican esas descripciones, indica Hidalia García, han dado más fuerza a la descripción catalográfica normalizada que al trabajo bibliográfico, perdiéndose en muchas ocasiones la identificación puntual de características de una edición o de un ejemplar. No es suficiente la aplicación de la metodología normalizada como la ICBDA, sin una preparación previa y más amplia del bibliotecario. Ni modo, hay que estudiar e investigar, y a veces mucho, y trabajar, y trabajar, y trabajar con los libros mismos. Debemos ondular de su largo cuello a la tercera cabeza de Sila. Pero si en la catalogación del libro antiguo, dice la autora, se considerara simplemente tanto la descripción de los datos íntegros de la portada con los criterios de la bibliografía material, es decir, sin traducciones, sin deshacer a perviaturas, marcando puntualmente altas y bajas, cursivas y sin alteraciones de las formas ortográficas de época, el formato y las asignaturas tipográficas, la descripción física y los elementos históricos que caracterizan el ejemplar concreto, estaríamos posibilitando un diálogo entre dos disciplinas hermanas que, si bien tienen finalidades distintas, confluyen y son correspondientes a la valoración patrimonial del libro antiguo. Fin de la cita. Véase a título de un solo ejemplo de trabajo realizado en el catálogo del fondo antiguo de la biblioteca José María Lafragua de la UAP. O sea, que sí se puede. Dejemos las otras tres cabezas de Sila para otra ocasión, pero vemos una cabeza ondular entre la bruma con las Silas tatuadas en su frente que nos parecían hasta hace poco borrosas y lejanas. Podemos leer RDA de SBRM y un largo y sinuoso, etc. Sin embargo, ahora nos aproximamos al escoño en el que habita Caribe, pues el libro de la autora Hidale García contiene una gran virtud, pero que conlleva también su principal riesgo. Es decir, a la verdad muchas aristas del problema del registro bibliográfico de libros antiguos en el contexto general de una tradición bibliográfica ininterrumpida sobre el tema, además de una falta de reflexión teórica filosófica sistemática del quehacer profesional bibliotecológico y de su práctica institucional, aunque existe casi como en todo, excepciones a la regla, también diseminadas por muy diversas revistas especializadas, algunos estudios, pocas tesis y seminarios, secretos con el riesgo de parecer una obra típica, solitaria y desligada de otras semejantes. El libro apunta a pertinentes interpretaciones e hipótesis que obviamente no agotan el tema, pues sin ser el sentido estricto un manual, es también una obra de consulta, referencia y interpretación. Así, proporciona valiosas indicaciones y de derroteros, un balance sobre la importancia de la descripción bibliográfica y la bibliografía material, una interpretación sobre la representación bibliográfica del libro antiguo en México, un capítulo sobre la manufactura de un libro antiguo que bien puede ser un folleto por sí solo, una exposición detallada de la descripción bibliográfica en relación a la identificación de los valores textuales y patrimoniales, y el desarrollo de una propuesta metodológica para la descripción del libro antiguo, atendiendo a las caracterizaciones y límites cronológicos que del concepto libro antiguo sostiene la autora. Se incluye también, en una especie de adenda, una muestra del trabajo con varios años de experiencia de Cristina Herrero Pascual, como habíamos mencionado, en la catalogación de libros antiguos que incluyen hacer reflexión sobre las interpretaciones de la norma internacional, y se vende a, vinculándolas al formato mar, recordemos, las últimas cabezas de silla. Secretos aporta una rica bibliografía que se desliza por las notas al pie de página. Sin que la autora se lo haya propuesto como tal, la bibliografía constituye un breve bademejo. Ahí está mucho de lo imprescindible por leer. Dicho sea de paso, les recomiendo a la biblioteca del Squit, por citar un ejemplo recinto donde el lector interesado en estos temas encontrará gratísimas sorpresas. Mención especial merece las ilustraciones que acompañan literalmente al texto, y sin las cuales ya no me lo puedo imaginar, e incluye como debe su fortuna referencia. Entonces, esta obra es de suma utilidad tanto para el especialista como para el estudiante de biblioteconomía, bibliotecología, ciencias de la información y todas sus combinaciones. Para el historiador y todo aquel científico social interesado en la historia del libro antiguo, de las bibliotecas, de la lectura, de la edición, etc. También es muy oportuno y necesario para el bibliotecario del fondo antiguo y para todo aquel que tenga un ejemplar en alguna institución pública o privada que implica una responsabilidad patrimonial. Pero no solo ellos, también para el editor, el librero, el coleccionista, el bibliófilo, el encuadernador, el restaurador, el impresor, el tipógrafo, esa otra especie en vía de extensión, y todo aquel interesado en la vida y desarrollo de los impresos antiguos. Casi para terminar, felicito al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM por haber apostado a editar e imprimir un obra profusamente ilustrado, aunque tengo el dato que era un tiraje muy pequeño, 300 ejemplares y por agotarse. Yo soy partidario más por una manía producto de algún gen bibliófilo o depenador de los impresos en papel, pero si los problemas ecológicos y los santos modernos san costo y san beneficio no interceden entre nosotros para imprimir más ejemplares, invito a la doctora Hidalia García y a las autoridades correspondientes de la obra IIBI a valorar la posibilidad de subir, de nuevo, este libro al portal del centro bajo una licencia de Creative Commons, por ejemplo, para el disfrute y utilidad no sólo de los estudiosos universitarios, sino también para todos aquellos fuera de los ámbitos académicos e institucionales, pero habitantes también con plena ciudadanía física y virtual en el mundo del libro. Para concluir, vuelvo irremediablemente a las palabras de la TUR. Cierto, su orfandad se alivió hasta cierto punto cuando se ganaron el derecho a una segunda existencia. Con todo, no pude dejar de pensar que no habían olvidado a sus dueños, a sus lectores originales que los echaban de menos. No sólo nos habla el contenido de los libros, también tenemos que aprender su lenguaje corporal. En secreto, su amable lector, encontrarás un abecedario posible para leer el lenguaje corporal del libro antiguo con valor patrimonial. Muchas gracias. Muy buenos días. Cada libro tiene detrás de sí una serie de historias que, como es natural, permiten explicar a la obra que llega a nuestras manos. Algunas veces, todos esos acontecimientos llegan a ser completamente ajenos al momento en el que, asistiendo a alguna librería, ocurre el acto de la apropiación que inicia con la compra, aunque siempre es más deseable ser afortunado y recibir el gozo de un regalo que se nos dispensa. En raras ocasiones, salvo aquellas cuando participamos directamente como autores o nos enteramos sobre los avances, razones, vicisitudes y tropiezos que se meditan con cuidado, en muchas ocasiones no sólo son de los libros, sino también de quienes los hacemos o contribuimos en algo a ver el efecto de, una vez concluida su publicación, salvando las erratas que siempre existen, mirar con buenos ojos esa larga espera y tal vez dar un paso hacia los siguientes y nuevos proyectos. Para el caso del libro que hoy comento, tengo la buena suerte de conocer a su autora y con esa fortuna, la de poder charlar sobre algunos de los temas tratados en este libro, pues existen preocupaciones que no son comunes, sin olvidarme que existen también, como seguramente descubrirá el atento lector, dosis de especialización que de la disciplina trascienden a la multidisciplina, razón por la cual, verán, hasta cometí la osadía de dedicarle a modo de presentación algunas breves palabras que, pierdan cuidado, no repetiré hoy. Cuando escribí esa brevísima nota liminar, todavía le faltaba a este libro adquirir su forma plena y acabada, y ahora que tenemos la fortuna de presentarlo, vemos, con el tiempo que media, que también ha crecido, según mi entender, en pertinencia y utilidad. Ahora, veamos a lo que me refiero. Primero, ha de resultar importante subrayar que la doctora García se aboca a tratar desde varios frentes la problemática que ofrece el libro antiguo y sus preocupaciones, al parecer, se derivan de varios hechos fundamentales. ¿Sabemos cuántos y cuáles son los fondos del libro antiguo que componen el patrimonio bibliográfico mexicano? Más allá de ensayar un inventario de instituciones o fondos, ¿qué visión, qué metodología se practican o han de practicarse para que tales censos puedan trascender el control físico de esos materiales y llegar a paladear el conocimiento que se deriva de la comprensión del libro como una manifestación cultural que trasciende el tiempo? Es decir, ¿puede un registro bibliográfico constituirse en un instrumento viable para representar el valor cultural de un libro antiguo y con ello, tal herramienta puede correctamente ser empleada como mecanismo de control patrimonial? Y a estas cuestiones yo agregaría, más allá de los círculos profesionales dedicados al estudio del libro antiguo, se tiene la conciencia social de que las bibliotecas que custodian ese tipo de objetos son un patrimonio tan apreciable y o tan relevante como puede serlo, por ejemplo, una pirámide, una escultura o una pintura. Mi pregunta, ya lo ven, presupone que los profesionales que dedican sus esfuerzos cotidianos a conocer y dar a conocer estos increíbles objetos culturales tienen tal conciencia. Pero entonces, ¿por qué razón no contamos todavía con inventarios generales fiables y visibles de todo el patrimonio mexicano? En principio, la tan obvia acción de registro sirve para salvar auditorías y otros procesos de índole administrativa con que cualquier institución afronta sus procesos de control interno, pero ¿cuántos acontecimientos, cuánto tiempo ha de pasar para que esos fiables registros que sirven como instrumentos de control se transmuten en catálogos cuyo destino sea permitir socializar su conocimiento? Y entonces, vuelvo a preguntarme, ¿sabemos lo que tenemos? ¿sabemos cuánto tenemos? ¿sabemos quién lo tiene y dónde está? Preguntas fundamentales para determinar qué tipo de acciones podríamos tomar para proteger aquello con lo que se cuenta, pero además, para saber de qué manera las instituciones depositarias de bienes culturales darán acceso a lo que resguardan bajo su responsabilidad. El intento por responder a tales preguntas ya resulta suficiente para que la aparentemente modesta labor de quienes inventaríamos algún universo de objeto patrimonial, sumando camino a su catalogación, nos sintamos felices por saber que esta labor forma parte de la creación de sistemas, paradigmas y categorías propias del quehacer científico. Desde esa perspectiva, jamás sobrará un llamado de atención para darle algún reconocimiento a este trabajo. ¿Cómo tampoco estará de más ninguna apostilla que nos haga reflexionar si en los terrenos de la profesionalización que necesariamente debemos transitar llevan su teoría a las mejores prácticas posibles? Después de todo, el privilegio de trabajar con una biblioteca antigua, lo mismo que con colecciones de algún archivo o museo, debería traducirse siempre, al lado de una posición ética, en hacer lo más y lo mejor posible para que nuestro quehacer redunde y sirva mejor al patrimonio bajo nuestra custodia, tanto como a la sociedad para quien trabajamos. Y como ven, la lectura de Secretos del Estante me mueve irremediablemente a pensar en esta caterva de preocupaciones, todo ello sin contar que en su práctica profesional aún existen ocultas y misteriosos escondrijos entre los anaqueles y los trabajos que proporcionan nuestras bibliotecas de libros antiguos. Esto lo sabrá quien haya tenido el placer de consultarlos y descubrir algo que se revele de repente, secretos que me temo, sólo irá resolviendo el andar de nuestra experiencia. Y sobre los secretos que aborda el libro de la doctora García, diré que se dividen en el capitulado que menciono a continuación. Una introducción a la problemática del registro, la importancia de la descripción bibliográfica del libro antiguo, la manufactura de un libro antiguo, conocer para describir, estructura material del libro antiguo, la descripción bibliográfica, el valor textual, la descripción bibliográfica del ejemplar, el valor patrimonial, presupuesta para la descripción, propuesta para la descripción bibliográfica del libro antiguo, modelo de descripción siglo XVII, modelo de descripción siglo XVIII, y finalmente, interpretaciones a la norma ISBDA por Cristina Herrero Pascual. Con tal índice, llamo la atención a la existencia de un eje diacrónico que lleva de ayeres remotos al presente, de la conceptualización del registro, la materialidad del libro y su representación desde el siglo XVII, hasta la presencia de normas a tomarse en cuenta entre las metodologías para su catalogación. Entre esas líneas, el lector encontrará aportaciones como la de saber qué es la bibliografía material, o quiénes forman la tradición de bibliófilos que desde antaño se las han visto en el proceso de descripción y registro del libro antiguo en el territorio mexicano. ¿Qué importancia tienen los modelos de descripción facsimilares o casi facsimilares? ¿O si la tarea de descripción, de describir algún libro antiguo en esta tarea, resulta necesario considerar los valores textuales o históricos de la edición? La materialidad del libro queda explicada en un hermoso capítulo, donde la continuidad tecnológica establece una línea que va desde los orígenes mismos de la imprenta y que llega fuerte y clara hasta el siglo XVIII nuevo hispano. Después de todo, sólo se puede describir lo que se conoce, otorgando a cada objeto múltiples dimensiones que van desde una idea de la mecánica de su manufactura hasta las peculiaridades que permitieron a esos objetos maravillosos llegar a nosotros para evocar en ellos y o con ellos el sustrato histórico que nos habla del ayer y de nosotros mismos. Es así que este libro, lo mismo que en nuestras discusiones, pude descubrir que un libro antiguo es algo más que un objeto del que se desprende conocimiento, algo único, singular, de un contenido cultural sin precedentes, que si se tiene el digno de mirarlo así, con esa profundidad compleja, tendrá mejor fin. Entre los que menciona la doctora Idalia García, hay un tema de gran importancia para los efectos de quienes tenemos la responsabilidad de inventariar objetos con valor patrimonial, el que se refiere al conocimiento y adopción de normas internacionales. Desde mi experiencia, que es la de un archivo, dicha actitud ya no puede considerarse una prerrogativa a tenerse en cuenta si es o no adecuado utilizar. En verdad existen valiosas experiencias locales en el territorio, por ejemplo, de la organización de materiales. Pero si aceptamos que los medios tecnológicos son los adecuados para mediar entre las colecciones de que somos responsables y su control físico e intelectual, si consideramos que su socialización sólo puede converger en instrumentos que tengan su expresión en la red de redes, la adopción de tales normas pasa a constituirse en una franca necesidad que es imposible dejar de vivir. Esto no quiere decir que tales normas se tomen a rajatabla. Evidentemente, resulta necesario pensar y repensar cuáles son las adecuaciones que no deben pasarse por alto, pero ignorarlas conduce a una actitud poco recomendable. La negligencia de conocimiento, en palabras de la doctora García, privilegiando más que al patrimonio a los intereses cortos de quienes piensan que los procesos de registro, catalogación y descripción, así como están, son más que suficiente. Para un mundo tan profesionalizado como es el que tiene que ver con las bibliotecas, lo que dijo podría parecer una obviedad, un hilo negro sin sentido. Pero los ejemplos citados en este libro pueden hacer ver que el libro antiguo, en su complejidad, aún aguarda desmenuzarse en instrumentos que no confundan a una edición del siglo XVII con un facsimilar publicado hoy, que las tintas, elementos ornamentales y capitulares, sumando información pertinente sobre el propio contenido de un libro que en su momento perteneció a alguna biblioteca conventual de donde provienen sus marcas de fuego o alguna de sus anotaciones al margen. Sin duda, una de las virtudes que encontré estimulantes en esta lectura se enfila en ese sentido. Ya no podemos ser cortos de visión. Tenemos que promover sistemas descriptivos que incluyan esa visión de objetos culturales complejos, que ceder en conocimiento con tecnologías de la información y que no pongan corta pisa a la socialización de ese conocimiento y menos bajo pretexto de que dar a conocer nuestro patrimonio no es conveniente porque se puede robar. ¿Qué es que las instituciones deben cuidar el tarro de dulces para que los niños que podrían alcanzarlo no se empachen? De tal suerte, han de encontrarse estimulante mirar que el registro, catalogación, descripción, conceptualización y valoración histórica y patrimonial, lo mismo que su difusión o acceso, esto y más, forma parte del núcleo de acciones integrales que tienen que dejarse de ver por separado. Solo una visión así decantará para el caso que un libro no solo es un bien contable, un objeto del cual sustraer con rapiña la información que sirve para nuestras investigaciones, sino un bien cuya ficha catalográfica jamás se acaba en un primer intento o una cosa para digitalizarse y simplemente subirse a la red. Creo que gracias a la lectura de este libro que habla de libros Encontramos que el libro antiguo es un todo complejo, que merece la mejor atención, así como la dedicación de los especialistas más versados, pues como cualquier objeto al que damos el título de patrimonio, habremos de comprender que si es un bien que pertenece, no a un particular, sino a una institución que afortunadamente lo aloja, pertenece a la sociedad que nos lo hereda, allegándonoslo en el presente y devolviéndoselo en mejores condiciones y circunstancias a un futuro más deseable. Al tocarse la cola con la boca, tal circularidad evoca el contacto de lo eterno porque ¿dónde empieza aquello que se termina? ¿En qué punto está aquello que deja de estar? ¿Por qué hablar de algo que nace cuando parece que se acaba? Y da la curiosa situación que asistimos a la presentación de un libro cuando su edición casi se acaba. De 2011 a 2013, como hace constar el Pierre Imprenta, nuestros 300 ejemplares se han agotado. Estos secretos pasaron a acomodarse en mejores libreros de afortunadas bibliotecas y a tener lectores y a generar ideas, adecuado colofón para decir a todos los presentes, pero sobre todo a Hidalia, muchas gracias. Sabiendo que las perspectivas sobre la importante contribución de Hidalia iban a ser hoy diversas y por ello enriquecedoras, como de hecho han sido, me surgió la duda, sin saber incluso que yo sería el último, que no necesariamente hace llegar el primero. Me surgió la duda, como les decía, de cuál sería la mejor manera de afrontar el encargo de participar en la presentación de este libro, que es prácticamente ya un incunable mexicano. Al final me ha parecido que lo más oportuno, aunque quizás no lo más diplomático, pero es que yo soy español y eso es un defecto congénito, sería tal vez presentarles la lectura del libro de Hidalia, que hoy nos congrega, desde el primer punto de vista con que lo leí. La de un extranjero, y por tanto ignorante, que llega a México, se interesa por su inabarcable fondo antiguo librario y busca la forma de comprender un cierto cúmulo de perplejidades que le provoca ese contacto, como si fuera un vulgar azteca esperando cortés. La experiencia de sucesivos transterramientos, en mi caso, del que este mexicano de ahora quizás sea, o no, uno de los últimos, me ha hecho crear una rutina de acercamiento para este tipo de contactos, casi en la tercera fase. Curiosear catálogos antiguos y modernos, revisar lo que parece la bibliografía pertinente principalmente de autoras y autores del país, o de forasteras y forasteros, con íntimo conocimiento del patrimonio bibliográfico del país al que uno arriba. Y, desde luego, frecuentar bibliotecas de fondo antiguo y archivos históricos es el método que la prudencia, por lo menos la mía, aconseja como más sensato para intentar captar la organización, la estructura y la disponibilidad de ese fondo antiguo del nuevo país al que uno llega. Este es también el caso de México, pero como les decía, ese primer, y el segundo, y el tercero, y el cuarto contacto con el fondo antiguo librario mexicano, con las instituciones que al parecer lo resguardan, y con el personal que al parecer labora en esas instituciones, provoca ciertas perplejidades. El libro de Italia, que hoy tenemos el gusto de presentar, efectivamente cuando ya prácticamente no hay nada que presentar materialmente, titulado folletinescamente Secretos del Estante, da respuesta a buena parte de esas perplejidades. Respuesta, que no consuelo, ni siquiera alivio, ni de luto. Cuando uno, extranjero, forastero y por tanto, repito, ignorante, llega de nuevas a un país nuevo, tiende a buscar asideros. Por ejemplo, compatriotas, que en otro tiempo y en otra circunstancia hubieran hecho el mismo camino, trasatlántico en mi caso. Los metidos en faenas paleográficas y bibliográficas españoles en México, contamos con el patronazgo, o si prefieren la advocación, de algunos hombres y mujeres notables en esta empresa de buscar refugio de tempestades, antaño bélicas y hoy financieras. México fue el país de exilio de don Agustín Villarrescarlo. No les reveló nada, nada nuevo, pero permítanme compartir con ustedes lo excepcional, si se piensa un momento detenidamente, de que el padre de la paleografía española residiera, trabajara y enseñara entre todas las tierras posibles del exilio, y miren ustedes qué hay, en este país y en esta universidad, hasta dejarla, al parecer, guiado por dos razones poderosas, por Venezuela. Otro de mis descubrimientos mexicanos, de estos santos laicos patronos españoles de la bibliografía universal en esta tierra, fue don José Ignacio Vantecón, aragonés como mi madre y como su gran amigo, de don José Ignacio, no de mi madre, Luis Buñuel. En la deliciosa biografía que le dedicó hace unos años a su nieto, se contaron un par de anécdotas que me parecieron reveladoras del carácter de don José Ignacio. Les contaré la más salaz, y por tanto, la más interesante, en primer lugar. Cuenta Marco Aurelio Torres H. Mantecón, es decir, al nieto, en la biografía que le dedica a su abuelo, que cuando José Ignacio Mantecón aparecía por casa de Luis Buñuel, cerrada de Fix Cuevas, si no recuerdo mal, mandaba a este, Luis Buñuel, a dormir a sus hijos, porque decía que su amigo Mantecón blasfemaba mucho y no quería que escucharan esas barbaridades. Y eso lo decía don Luis Buñuel. Imaginarme al bueno de don José Ignacio estando al quite de la principal característica etnográfica de los españoles, la sublimación de la retórica blasfema. Es uno de mis placeres perversos mexicanos. Los que saben me dicen que ya en tiempos de la nueva España, un ingreso primerísimo de la Inquisición, bajo cuya dirigente jurisdicción que había en los españoles, eran precisamente las multas por blasfemar. Así que ni el nubón subsuelo. Pero hay otra anécdota, esta ya profesional, de la trayectoria de don José Ignacio Mantecón, que quizá convenga más directamente recordar por la ecuación que hoy aquí nos convoca. En la misma admirable biografía se cuenta que un joven estudiante, hoy investigador confirmado del Instituto de Filológicas de la UNAM, por encargo de Mantecón, y cito, iba a las casas editoriales en la dirección de derechos de autor, cargado con una máquina de escribir portátil, el IPAD de la época, para redactar las fichas de los libros que se habían publicado en el año. En una ocasión, José Ignacio, que era muy meticuloso y le exigía que revisara concienzudamente cada obra, para incluir correctamente todos los datos en su ficha catalográfica, le pidió un dato que este joven no localizó. José Ignacio le pidió que le llevara el libro y una vez que lo revisó personalmente le dijo, probablemente con acento aragones, Usted solo revisó esta página y la información estaba en esta otra. Recuerde que al papel y a la mujer hasta el culo le has de ver. Solo un temperamento pudibondo y melindroso, ñoño, que dicen en mi tierra llena de Mantecón, se sorprendería por la franqueza al hablar de este aragonés y espléndido bibliógrafo. Recuerden que en España hasta las botellas tiene culo y también se lo miramos. Como les decía, descubrir la figura y el trabajo de José Ignacio Mantecón fue una de las muchas sorpresas que he ido descubriendo en este país, en el que, como dije una vez, por cierto en esta misma sala y por invitación de Hidalia, no hay día que no deje de admirarme por lo que ya está hecho, tanto como por lo que ya está por hacer. Gracias a su laica advocación y hasta a su necesaria invocación, la perplejidad que, como les decía, provoca demasiado a menudo el contacto con los repositorios del Fondo Antiguo Mexicano, se aliviana, aunque no desaparece. Este notable país, que a algunos amamanta y a otros nos acoge, destaca al parecer por su colorido, que es una forma de dedicada al hablar de su folclore, que es a su vez un eufemismo tecnocrático para referirse a lo que un día debió de ser destellos de las formas populares de su existencia y hoy, en el peor de los casos, se ha convertido, que le diría yo, en el ballet folclórico mexicano de Doña María Hernández. Este folclorismo a la mexicana es un fenómeno que provoca rutinas por las que las cosas se hacen porque alguien, una vez, dijo que había que hacerlas, pero cuya razón última y justificación primera se ha perdido en el transcurso de los años y con el afianzamiento de la razón burocrática, que es fundamentalmente una sin razón muy mexicana. Este tipo de folclorismo burocrático se presenta desde el minuto uno en que el extranjero bibliógrafo y por extranjero necesariamente ignorante, como les decía, se presenta en el mostrador de cualquier sala de lectura de fondo reservado de una biblioteca mexicana de fondo antiguo. Ese folclorismo mexicano se encarna, en esos casos, en dos instrumentos aparentes de redección, los guantes y el tapabocas. No hay una sola biblioteca de fondo antiguo mexicana que no exija este curioso atuendo guajiro para la manipulación de sus fondos. Ni una sola biblioteca de fondo antiguo mexicana, es decir, quienes en ella laboran y siempre que he podido, quienes al parecer las dirigen, me ha podido explicar la razón de esta sin razón, salvo recurriendo a la invocación, al dado de San Costo y San Beneficio, del sacrosanto reglamento, vulgata e ineficaz por ininteligido. Cada cual tiene sus actos preferidos. Yo prefiero seguir acogiéndome al recuerdo de José Ignacio Mántico. La idolatría de los guantes, igual que las viejas idolatrías paganas, fue creencia casi compartida de este y del otro lado del Atlántico. Del otro lado del Atlántico es de aceticismo idolátrico que sólo debe de practicarse en los recónditos cubículos de los aficionados a la disciplina inglesa. Es ahí donde debe quedar la obligación de que los lectores de libros antiguos requieran de tales adminículos para su trabajo, una fantasmagoría apareja a las del Marqués de Sade o del Opel von Sacre Masoch. Adminículos, los he llamado esos guantes sadomasoquistas. Siguiendo la definición del diccionario de la Academia Española, que yo insisto, no llama real, cada uno de los objetos que se llevan a prevención para servirse de ellos en caso de necesidad. Un servidor recurre al fetichismo de los guantes fiado a la literalidad del reglamento. Cuando acudo a las bibliotecas de fondo antiguo mexicanas me proveo diligentemente de tapabocas y guantes que se quedan conscientemente encima de la mesa. A prevención para servirme de ellos en caso de necesidad. La necesidad suele preceder al desencadenamiento de una bronca con los presuntos guardianes de esos fondos antiguos. Han sido y son todas esas broncas francamente instructivas. Suelen acogerse al principio de la necedad por parte de los administradores de esas bibliotecas de fondo antiguo. Lo necio es un concepto curioso en el español mexicano. Siguiendo el admirable diccionario del español de México del Colmex, que es otra de mis guías laicas en este país, es necio tanto el que carece de razón o inteligencia, que es tonto terco, como el cabezota, persona que insiste tercamente en repetir sus errores, en aferrarse a sus ideas o en mantener una postura. Es decir, el terco es tonto, quiere la expresión popular mexicana. Lo encuentro un abuso del lenguaje, francamente. En España es célebre la terquedad de los aragoneses. Aragones fue don José Ignacio Mantecón, aragones fue Buñuel, aragonesa es mi propia madre, terco y por tanto, tonto, me pregunto, es un servidor por parte de madre. Para expresar la necedad del fetichismo bibliotecológico mexicano por la prescripción en el uso de guantes, me sirvo de nuevo el diccionario del español de México, que su voz neceda describe eficazmente de la siguiente manera. Dicho o actitud de una persona que insiste en sostener ideas equivocadas o que cae de nuevo en los mismos errores de antes a pesar de que se lo han advertido. El mismo diccionario ejemplifica de manera deliciosa la necedad. Voy a las pirámides, por cierto. En primer lugar, pone este ejemplo. No incurría en la necedad imaginarse bello, pero hay feos respetables. El segundo ejemplo no es menos se lo cuento. Ya basta de decir necedades. Las pirámides mayas no las construyeron extraterrestres. Para expresaría, pues, ya basta de prescribir necedades. La obligación de usar guantes y tapabocas con el fondo antiguo no la instituyó ni don Benito Juárez, ni la Virgen de Guadalupe, ni el timible Huitzilopochtli. Concluiría. La consulta de un libro antiguo no es una operación quirúrgica ni se rige por los mismos principios de higiene, salvo la mental. Un poco más adelante, hablaré de eso del tapabocas. Permítanme, con su amable Edenia, que abuso de los ponentes, seguir peroratando sobre esto de los guantes. Hidalia ha seguido, felizmente, porque como tuviéramos que esperar, otros 300 ejemplares, digamos, trabajando y publicando, contra viento y marea, después de la publicación de su secreto de la estate, aquí, aquí puestos en este librero tan presentable. En primer lugar, consecuencia del carácter de Hidalia, es una publicación y, por tanto, previamente una reflexión, como deben de ser siempre las publicaciones que valen la pena, en equipo, en este caso un duro. Es un artículo confirmado con Talía Velasco. Es precisamente una reflexión, modesta pero eficaz, sobre la necesidad de la prescripción de esos guantes en acervos históricos. Es un artículo, como les digo, notable a mi juicio. Se titula, con cierto punto medio gramático, El eterno y haciago dilema, uso y conservación de la documentación colonial del Archivo General de la Nación. Se publicó, y en un momento veremos, que no es un dato anecdótico, en Legajos, boletín del Archivo General de la Nación. Séptima época, año tercero, número 11, enero-marzo de 2012. No duden en ir a leerlo si no lo conocen. Como es de esperar, y como es probablemente obligada necesidad, yo no estoy de acuerdo con todo lo que expone, pero tiene momentos verdaderamente luminosos. Les cito uno, que creo que viene al caso y cito. En el caso del Archivo General de la Nación, la medida de implementar el uso prescriptivo de guantes para la consulta no se implementó en paralelo a un programa educativo que lo justificara. De esta forma, en el trabajo con los documentos coloniales, tenemos el caso del usuario ecologista que reutiliza guantes empleados para teñir los cabellos. Estos casos son extremos, pero suelen presentarse. Ahora bien, la torpeza en el manejo documental no se justifica de forma exclusiva por el uso de guantes. Debemos apuntar aquí que los espacios de consulta en el Archivo General de la Nación son estrechos y, por tanto, inapropiados. Una mesa para que seis personas trabajen con información colonial, considerada bien patrimonial, no parece encontrarse en los estándares mínimos de las recomendaciones internacionales de consulta. Por otro lado, parece estar ausente en el espacio institucional del Archivo General de la Nación la idea de que debe de haber higiene constante al trabajar con documentos históricos, lo que se puede implementar porque hay baños y geles desinfectantes en cada sala de consulta. Los guantes deben ser usados cuando la documentación a consultar así lo requiere, por ejemplo, para fotografías. Cuando se usan es debido a una decisión que el conservador toma y comunica por escrito. Por tanto, justifica esa decisión al explicar por qué y cuál es el tipo de guante ideal para la consulta, pensando en su realidad institucional y social. ¿Y por qué es notable este pequeño artículo? Pues porque talía y talía deben tener algo de traumatógicas, o de murgas, o en fin, algo trascendental. Porque inmediatamente después del artículo, en el mismo fascículo del boletín del Archivo General de la Nación, el archivo, que por lo visto tiene nombre y apellidos, y escribe y redacta, no mal por cierto, escribe una réplica que es sólo réplica en parte porque concluye que efectivamente hay que modificar la norma de uso de los guantes en el Archivo General de la Nación, dejar de lado el valet folclólico de México de Doña Amalia Hernández, y entrar en la modernidad maravillosa. Entonces, que la institución conteste a los investigadores merecería solamente por eso la medalla de oro de la UNAM, la de Edalia García. Cualquier institución. Tengo yo ahora mismo, en estos mismos momentos, una bronca cibernética muy entretenida con la Biblioteca Nacional de España. Abandono aquí, por tanto, la cita y este excurso un poco largo, no sin señalar que el artículo prosigue ocupándose de otro aspecto fundamental en los usos más rabiosamente contemporáneos de la investigación, la digitalización y el uso de cámaras fotográficas en los aceros. Es otro de los ámbitos en los que la regulación se aplica en demasiadas bibliotecas mexicanas como una forma de ortodoxia irreflexiva. Y agárrense los manchos. Un servidor ha sido testigo de explosiones de talibanismo institucional de todo punto reprobables. En una institución bibliotecaria de titularidad federal y usufructo universitario, no muy lejos de esta torre, un servidor ha sido testigo, aunque no protagonista, de un episodio lamentable. Dos lectores habían acudido al fondo reservado de la cita de institución. Mal aconsejados por una de las investigadoras de planta, habían creído que la institución permite la toma de fotografías. No es así. Cuando se enteró de esa ingenua actividad fotográfica, la reacción de la responsable de ese fondo reservado, que entró, iracunda, en la sala de lectura, fue un auténtico dislate, impropio de su cargo y de la dignidad de la institución que representa. Al grito de borre esas fotos, borre inmediatamente esas fotos, quiso sustituir, o eso me pareció, la razón razonada con la sin razón burocrática que produce a monstruos. Por ejemplo, muestras de una descortesía tan elemental con los lectores del fondo que tiene encomendado, que debería caérsele en ese mismo momento la cara de vergüenza. Más aún, si cabe sabiendo, como sabemos, y como ella y el resto de responsables de esa institución bibliotecaria federal de usufructo universitario, sabe o al menos debería saber, que la lista de responsabilidades en la conservación de ese fondo son tan largas que descorazonarían al más pintado. Los libros se apoyan en atriles rígidos que sólo provocan el inexorable y, por cierto, rápido deterioro de las encuadernaciones, objetos ellas mismas patrimoniales e históricos. Esa notable despreocupación conservacionista se ve en el uso de los tejuelos, definidos por la eximia bibliotecaria de Doña María Moliner como trozo de cartulina que se pone en el lomo de un legajo indicando su contenido. Otro trozo de papel que se pega en el lomo de un libro y que se escribe el número, asignatura, asignación, dicho en México, aunque en Italia, Buda, que utiliza, no sé si sea por cosas familiares, utiliza los dos términos en su secreto del estante. Entonces les decía, es la asignatura que le corresponde a la biblioteca, el título o cualquier otra cosa referente a él. Por extensión, el mismo rótulo escrito en el lomo del libro. Efectivamente, aquí voy al kit de la cuestión, en la biblioteca en cuestión los tejuelos, hoy como ayer, se siguen pegando al lomo de las encuadernaciones en pequeñas etiquetas que son, sin embargo, y como la disciplina de la conservación sabe desde hace tiempo, un atentado al valor patrimonial e histórico de la encuadernación. Esto debería de ser motivo de una iracunda respuesta por parte de los responsables de esa biblioteca federal y domicilio universitario de que les hablo, y no la toma de unas inocentes, aunque desreguladas, fotografiadas por parte de unos lectores. Y con razón, llegados a este punto, ustedes pueden preguntarse, antes de tirarme jitomantes, ¿y qué dientro tiene que ver todo esto con el libro de Italia? Sería, ya se los advierto, una pregunta ingenua. Más todavía si ya han leído el libro del que tratamos. No viene al caso de escribirles en detalle las partes, los capítulos y los párrafos del libro, cuestionan otra cosa porque mis compañeros de mesa lo han hecho mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, sobre todo porque no hay falta de organización. Así que me interesa señalar sumeramente lo que creo que son las partes de la argumentación en el libro de Italia, admirablemente tramadas entre sí. Aunque la división efectiva en capítulos sea otra, creo que se puede dividir el libro de Italia en cuatro partes diferenciadas. Ya digo, no es que aparezcan en el índice. La cuarta y última, un apéndice separado y firmado por la especialista española, Cristina Herrero Pascual, que ya han mencionado los compañeros de mesa, la dejaremos, como decimos en España, aparcada de momento. Estacionadita, esperando al final. Por cierto, una crítica. Las tres primeras, si se me permite la propuesta, tienen tres ejes vertebradores comunes. De la página 5 a la 210, más largo que una tesis doctoral, por lo menos de la UNAM, encuentro una justificación de la importancia del reconocimiento del valor patrimonial del libro antiguo, de forma que esa importancia no caiga en saco español o costal mexicano roto y promueva una política sistemática, coherente y provechosa de organización y preservación del fondo antiguo librario. El éxito de esa política reside en la propuesta de Italia en modelos adecuados y consensuados de catalogación, adaptables a la realidad mexicana y exportables a los estándares internacionales de catalogación del libro antiguo. Entre las páginas 77 a 172, una tesis de maestría prácticamente, bajo un subepígrafe titulado Análisis de modelos bibliográficos y catalográficos, dentro de una rúbrica más amplia titulada Representación bibliográfica del libro antiguo en México, presenta a Italia una invitación a la depresión, en forma de revisión detallada, desapasionada y constructiva, por demolición, de dos docenas largas de fichas catalográficas de fondo antiguo librario, producidas en México en los últimos 40 años. Ya les digo que el resultado de su análisis es una invitación a la depresión. En este país de nuevos psicoanalistas. Conviene quizá decirlo más rotundamente en este instituto, ahora de investigaciones bibliotecológicas y de la información, que tan amablemente nos acoge y que provija la labor científica de Italia. El primer elemento que asegura la pervivencia del patrimonio librario es la formación rigurosa de quienes están encargados de protegerlo, conservarlo y difundirlo. Es decir, las bibliotecarias y los bibliotecarios. En las palabras escritas en los haciagos días de la última guerra en civil española por doña María Moliner, eximia ciudadana y concienzuda bibliotecaria, no será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente al forastero, con palabras que tenemos grabadas en el cerebro, a fuerza de oírlas, los que con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles. Mire usted, en este pueblo son muy cerriles. Usted hable de ir al baile, al fútbol, al cine, pero a la biblioteca. No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento y cómo invariablemente responden eso, eso es lo que nos hace falta. Cultura. Aquí acaba la cita. Son palabras estas de doña María Moliner escritas en 1937, en plena guerra, desde su inquebrantable aleanta al gobierno legítimo de la República, el mismo que defendió organizando batallones militares y brigadas de bibliotecarios, don José Ignacio Mantecón, en el Frente de Aragua. La preservación del valor patrimonial en consecuencia del valor histórico del fondo antiguo librario es un problema de cultura, como Idalia demuestra sobradamente y depresivamente en su libro. Y como dijo el famoso filólogo español Fernando Lázaro Carreter, aragonés, como doña María Moliner, como don José Ignacio Mantecón, como don Luz Buñel, como mi señora madre, la cultura no es más que la aceptación de lo diferente, de lo sorprendente, de lo que nos rompe los esquemas. Puede ser eso, por ejemplo, un lector del libro antiguo entrometido. En la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid existe desde hace no muchos años una maestría, o máster, como lo llama el santo lenguaje burocrático español, en patrimonio bibliográfico. Retengan bien la denominación. Patrimonio bibliográfico. Las amigas y amigos, maestras y maestros de Ciencias de la Documentación de la Complutense sospecho que nunca leyeron el libro de Idalia, y menos sabiendo que salieron 300 de quebrales, antes de ponerle precisamente ese nombre a su propuesta libertiva. Pero que a uno y otro lado del Atlántico exista la idea de que el fundamento de nuestra labor investigadora sobre el libro antiguo es el reconocimiento sistemático de sus valores patrimoniales, no debe de ser casualidad. No hay ninguna razón para que una especialidad semejante, patrimonio bibliográfico, no exista en la República Mexicana. Si es que existe, estaré encantado de que se corrija mi error de apreciación. Pero antes de corregirme, respondan si les place a una pregunta. Si es que esa especialidad de patrimonio bibliográfico existe en algún lado de este país, ¿por qué no se ve en la gestión de los acervos de fondos activos mexicanos? Les decía antes que el libro de Idalia se divide fundamentalmente en cuatro partes, y les hablaba de la que juzgo la más importante, la revisión de ese desmadre que suponen los ejemplos prácticos de catalogación del Fondo Antiguo Mexicano. Y retomo el tema del folclorismo local, el tapabocas. Confieso que he empezado a tener sueños con tapabocas. No les cuento de qué género. Como si una sala mexicana de fondo antiguo fuera un remedio de un quirófano o de un matadero de pollos. Ignoro el significado profundo que en la pregunta resulta sí que colectiva de los responsables del Fondo Antiguo Mexicano imprime el uso del tapabocas. Creerán que por parecer bereberes, tuarex o mujeres audíes semejan más seriedad. Te digo que lo ignoro. Pero hace unas semanas, en un coloquio mantenido en otra dependencia de esta universidad, tuve oportunidad, donde yo daba una ponencia, tuve oportunidad de empezar a comprender el error de concepto que subyace en este aditamento folclórico del tapabocas. Surgió una breve y animada polémica en turno de la réplica después de una ponencia, la ponencia que yo he oído. Alguien se haya sentido concernido por mi alusión en un momento de mi ponencia, español como soy, me repito más que el ajo, precisamente a la exigencia folclórica del tapabocas. Defendió el honor de la exigencia de este requisito atrabiliario. Nos explicó que el tapabocas era imprescindible. No en vano, en la célebre biblioteca de fondo antiguo, en cuya catalogación había colaborado mi amable contradictoria de ese día, radicada en una ciudad del interior de la república, y abro un paréntesis, pero es que hay algo más al interior que la capital de esta misma república, famosa por su pasado argentario, varios estudiantes que voluntariamente participaban de las tareas de catalogación, había contraído infecciones cutáneas. Le hice dos preguntas sencillas, creo que de Pero Brullo, ese gran filósofo español, a mi amable contradictora. En primer lugar, ¿cómo es que antes de iniciar los trabajos de catalogación no se había procedido a la limpieza integral del acervo? Pero mucho más escandaloso si cabe, ¿cómo es que después de la catalogación del acervo y de la apertura al público no se había llevado a cabo esa limpieza integral por cuya culpable ausencia se justificaba la obligación del tapabocas? Por si se lo preguntan, a mi réplica siguió el silencio. Retomando el motivo del principio de mi presentación, no quiero ni imaginarme cómo habría reaccionado el muy aragones don José Ignacio Mantecon ante tal cúmulo de despropósitos reglamentados que atenaza y arroja el funcionamiento de los repositorios del Fondo Antiguo Librario Mexicano. Ni imaginarme quiero sus blasfemias. O sí, porque vivir en México a falta de otros alicientes redunda en la complacencia por los placeres perversos. Antes de proceder a las dos únicas críticas que creo algo sustanciales del trabajo de Italia que hoy presentamos, permítame revanchar mi idea. La descripción de los modelos catalogográficos fundamentalmente arbitrarios aplicados en los catálogos del Fondo Antiguo Mexicano es fundamentalmente la crónica de un fracaso colectivo. Entiendo el libro y el trabajo de Italia como puntales del remedio de ese fracaso que habrá de ser a sí mismo fundamentalmente colectivo. Para poco sirven a este esfuerzo filantropía sin método o reglamento sin fundamento. Brevemente, muy brevemente, me tomo la libertad de avanzar las dos únicas críticas que encuentro de cierta sustancia al trabajo de Italia tal y como se presenta en su incunable secreto del distante. Como les decía, la cuarta y última parte del libro titulada Interpretaciones de la Norma ISBDA es decir, la International Standard Bibliographic Description for All Demographic Advocations Antiquarian Emitida por la International Federation of Library Associations and Institutions IFLA en otro mundo IFLA que han estado hace poco por aquí, ¿verdad? A ver si se les he pegado. Bueno, por su agrónimo en inglés a primeros de los años 80. Incluso en 1980 si me recuerdo mal de la primera edición. Firma estas interpretaciones Cristina Herrero Pascual adscrita a la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, perdón, en España. Quien lee queda algo perplejo. En primer lugar, porque nada se nos advierte la portadilla de estos secretos del estante de la presencia de esta contribución. En segundo lugar, porque aunque el análisis de Cristina Herrero es fundamentalmente técnico, no se hace ninguna mención de la principal revisión de esa norma que se ha realizado desde España y para el ámbito hispánico. Me refiero al volumen La descripción de impresos antiguos, análisis y aplicación de la ISBD, paréntesis A, publicada en Madrid por Arco Libros en 2008 y firmada conjuntamente por Julián Martín Abad, que no necesita presentación en este foro, Margarita Beceda González, directora de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salmanca y Óscar Lilao Franca, jefe de fondo antiguo de la misma biblioteca de San Martín. El libro de Hidalia y las interpretaciones de Cristina Herrero que lo cierran aparece en confesión de publicación tres años posterior, de 2011, a la publicación del libro de Martín Abad, Becedas y Lilao Franca. Extraña, francamente, la ausencia de toda referencia en este trabajo mayor, perdón, la ausencia de toda referencia a este trabajo mayor del trío español de bibliotecarios y especialistas en el fondo antiguo, siendo que una de las líneas lógicas de argumentación que repite Hidalia en su trabajo es justamente la remisión constante de las normas internacionales de catalogación y a que se respeten y tengan en cuenta en el ámbito mexicano, resulta hasta cierto punto chocante que la principal revisión de esas normas en el ámbito hispánico hasta el momento esté ausente de la discusión de los secretos del Estado. Ya nos advirtió el jurista italiano Giovanni Nevizzano en su magno elenco de autores jurídicos publicado en Frankfurt en 1522 que de una labor ingente surge una obra exigua. A tal acerto aparentemente poco animoso respondió nuestro José Ignacio Maltecón desde su activísimo exilio mexicano con las siguientes palabras así lo consideran los más ingente y labor opus exigum la labor es ingente y la obra exigua. Pero ese debe ser el gran orgullo de los bibliotecarios y bibliotecarias saber laboral laboral perdón para que los demás puedan crear añadiría yo y para que ellos mismos creen. Es de esperar que la obra ingente y la labor exigente de Hidalia produzcan revisiones de su trabajo que integren lo que se ha ido elaborando en otros ámbitos de la labor bibliográfica y bibliotecológica hispánica común. Y de paso impreso pero eso ya lo sabe Hidalia que integren la idea de que el libro antiguo es impreso pero también manuscrito. Y en mi muy limitada experiencia que acaban ustedes prácticamente de haber resumida en... Bueno, son 23 páginas pero no, son 9 porque lo he puesto acá en tabellos 14 en fin, estas cosas esto es todo que tenemos para ahora en público. Todo lo que se puede criticar de la labor de catalogación de impresos antiguos en mi muy limitada experiencia creo que en la catalogación de manuscritos en el fondo antiguo mexicano hay preclaros practicantes y preclaros ejemplos. Este... Este es un piso muy normal Hidalia aprende de los mejores maestros que entre otras cosas fundaron la misma escuela doctoral en la que yo me doctoré que es la Ecole Hattie de la Sorbona. Richard Martin fue efectivamente catedrático de historia del libro y tuvo la infeliz idea que es lo único infeliz de todo el libro clásico de hablar de la aparición del libro para en realidad hablar de la aparición del libro impreso con tipos móviles. Entonces manuscritos hay hay en el 16 hay en el 17 y hay en el 18 y como bien sabe Hidalia yo me he llevado unas cuantas alegrías quizás las mayores alegrías de este libro mexicano en lo profesional no en lo profesional precisamente descubriendo manuscritos en bibliotecas de fundativo mexicanos porque nula nula 10 sin el libro. Acabo que hay que dejar espacio para lo único que da sentido al quehacer universitario la crítica razonada y la aceptación de esa crítica o su contradicción como lo que siempre debería ser como una forma de estima profunda por el trabajo bien hecho. No sé si ustedes trabajan con música yo sí. A menudo me acompañan autores no hispanos que no hace mucho tiempo que descubrí como el propio patrimonio bibliográfico que está en el centro de las preocupaciones de nuestra sesión de hoy. Entre esos compositores se cuenta por ejemplo Manuel de Sumaya que yo tendría el defecto de escribir concepto de que lo que sea Sumaya que es un pueblo del País Vasco pero bueno como estamos en México pues es la mexicana. De sobras conocido por todos ustedes. Mientras acababa de pensar hace unos días cómo había de ser la mejor manera de celebrar que Idalia García Aguilar nos haya hecho el regalo necesario de esta investigación suya que hoy presentamos no dejaron de rondarme el caletre es decir la cabeza que así llaman los castizos madrileños unos versos de una de las composiciones más célebres de este Sumaya no esbano. Las tres altas jerarquías en fiel controversia amable amoroso solicitan a la que sube triunfante. Quizás sea esta una buena manera de celebrar la existencia de este libro y de la investigación que en él se recoge. Reafirmarnos en la fiel controversia amable por la solicitud amorosa que el estudio del libro antiguo exige como primer requisito moral. Porque la investigación como la bibliotecología cuando se hace de de veras debe ser sobre todo una forma de moral. Remedando de nuevo la composición de Manuel de Sumaya celebren publiquen en tono iricante con métricos aires las dichas las glorias los gozos las paces. Quizás sean esas el trabajo y su celebración las únicas protestas con que merece llevar la contraria a un verso tremendo de Chantal Maillard una de las mayores poetas vivas de España mi propio país y el de Agustín y el de Escarlo o José Ignacio Mantecón país y gentes a los que tan entrañablemente está unida y daña. El verso de Chantal Maillard es este escribir para rebelarse sin provecho a pesar de la derrota ya prevista porque no hay rebeldía que no esté justificada. En fin gracias y dar no hay palabras y no hay volumen no hay palabras para agradecer a todos ellos especialmente y hay que reconocerlo porque siempre decimos que un libro es mío y es de otros Pedro Ramón y General Lamarca que está ausente escribieron el libro conmigo. Es la primera vez que escribo con lectores lo cual ha sido muy interesante para mí y para aprender. Pero la otra es Mario Campo quien ha hecho el libro. Yo lo escribí pero quien lo hizo físicamente así como se ve lo ha hecho Mario. Y uno de los problemas entre el espacio del diseño y el espacio de la escritura es que tiene que haber un lugar en donde cada quien reina y al final donde Mario reina me han sacado. No pude integrar la referencia que tan fácilmente ha notado Jesús porque ya no me dejaban modificar una parte más del libro. Al ser un libro tan complicado por lo que se han mencionado las notas y las imágenes ha necesitado muchas modificaciones en el camino. El libro está en proceso de hornearse durante mucho tiempo más del que tarda en salir. Agradezco infinitamente a todos los lectores que han acabado con él por lo tanto Mario estará muy contento porque toda la discusión y el debate incluso sobre el color la tipografía si la imagen que habíamos seleccionado años antes se quedaba o se iba si el verde era suficiente para distinguir el morado que él sabe que es mi color favorito hay una cantidad de debates inmensos. Es un libro que se ha tardado muchísimo tiempo en hacer no solo porque ha requerido mucho trabajo sino porque yo sigo considerando que nunca debió haber salido esa insistencia de Ramón y de Genaro que saliera porque en realidad como siempre lo he dicho secretos son mis notas de viaje han sido todo lo que yo que yo escribí tratando de aprender lo que nunca tuve me hubiese encantado realmente aprender directamente de Jaime Moll de Julián Martín Abad pero cuando yo estudié ellos estaban en otro lugar geográfico y los intereses y los compromisos eran otros sin embargo María José López Huerta de la Universidad de Granada quien ha hecho un excelente trabajo bibliográfico fue mi maestra le agradezco enormemente haberme despertado la vocación y el amor por el impreso antiguo y efectivamente como Jesús dice el impreso antiguo tiene que poner además muchas delimitaciones y más aún si hablamos del libro antiguo el libro antiguo efectivamente es manuscrito e impreso y en ese terreno me falta mucho más por saber sin embargo creo que Secretos solamente por el trabajo de Mario quedó bonito quedó como a Mario le gustó y eso fue bueno no quedó del todo como a mí me hubiese gustado ni por el texto ni por las imágenes pero como ustedes saben los autores universitarios trabajamos también por encargo y el mecenas ha encargado este libro y está aquí yo me resistí mucho tiempo a que se publicara casi 4 o 5 años a que saliera completo pero bueno ya está aquí y ya se fue esta presentación es debut y despedida especialmente porque en origen los presentadores que están aquí debieron haber presentado el libro recién salido a la prensa pero Secretos ha tenido una vida bastante accidentada especialmente en sus presentaciones incluso coincidiendo con cosas trágicas con lo cual va a ser su vida propia más interesante pero también se ha dicho de los autores que cuando lo escribe uno tiene vida propia y yo realmente agradezco que Secretos ya no forme parte de mí sino forma parte de otros de otros pensamientos de otras reflexiones y de otras ideas que Secretos ya sea esa parte terminada que tiene que tener tentáculos por supuesto y ojalá que así los tenga espero que no solo los tentáculos sean míos sino también de ustedes y en efecto al final la preocupación siempre ha sido lo que Jesús tan hermosamente ha definido esto es un desastre y en algún momento nos tendremos que hacer cargo y es un desastre colectivo no podemos seguir proclamando nada a favor de un legado bibliográfico que seguimos perdiendo incluso en un solo instante porque no somos capaces de saber qué hay en una caja porque siempre pensamos y casi de forma decimonónica levantarnos las enaguas escandalizados nos han robado y a veces no nos han robado solo se ha colocado mal solo se ha puesto mal de forma voluntaria entonces yo les agradezco muchísimo su presencia especialmente a la mesa que ha sido tan generosa en particular Ramón la necesidad y Pedro en esperar más de un año para presentarse por este accidentado que debió haber sido la primera presentación esta mesa debió haber sido la primera presentación de secretos y sin embargo es la última y en ese sentido quizás por la última ha sido una de las mejores muchísimas gracias y como es pertinente y el público está aquí ellos están también para responder preguntas que ustedes quieran y tú no yo no yo no es algo si no quieren ninguna pregunta tienen correos electrónicos después se los pasamos lo que sí les voy a pedir es un fuerte abrazo para la entrega de su constancia como corresponde muchísimas gracias por su presencia y gracias por haber venido y gracias